¡Súbete al mundo de la diversión en tu programa! Así es, su servidor Arturo Vélez, siempre hemos estado muy felices y muy contentos Ya que ustedes siempre han sido parte de nosotros Y ahora en estas fiestas navideñas, pues queremos darles gracias Muchas gracias a todos ustedes, ¿no es así? ¡Sí! ¡Sí! ¡Ajá! ¡Y yo quiero muchos regalos! ¡Ranita, eso no es todo! ¡Ranita! ¡Ranita siempre quiere todo! Pero nosotros estamos muy felices porque ya viene Navidad ¡Sí! ¡Ya está aquí! ¡Ya está la fiesta! ¡Ya viene Navidad! ¡Ranita, vean nomás este Jorjito! ¡Qué bonito! ¡No ves que precioso! ¡La Navidad encima! ¡De qué crees! ¡De Creaciones Gantú! ¡Gracias a Creaciones Gantú! ¡Que siempre está acompañándonos en todos nuestros eventos! ¡Lorería Oli! ¡Lorería Oli, patrocinador oficial! ¡Romosh! ¡La deliciosa camarón está con... ¡Todos saludamos a ustedes! ¡Grantos patrocinadores! ¡Nubecito Show! ¡A Pisa, la Pisa Famosa también está! ¡Tuto Pisa! ¡Muchas gracias! ¿Ya ven? Esto es para ustedes como debe ser siendo normales Y estamos muy emocionados ¡Gracias! ¡Gracias por estar cada miércoles 8 de la noche en el programa! ¡Más Vida! ¡Eh! ¡Feliz Navidad! ¡Sí! ¡Muchas cosas más! ¡Ven a mi casa esta Navidad! ¡Ven a mi casa esta Navidad! ¿Por qué estás lejos de tus amigos? De tu tierra y de tu hogar Y tienes pena Pena en el alma ¿Por qué no dejas de pensar? Tú que esta noche No puedes Dejar de recordar Quiero que sepas Que aquí en mi mesa Para ti Para ti Tengo lo que hay Por eso hay muchas cosas más Ven a mi casa esta Navidad Ven a mi casa esta Navidad Por eso hay muchas cosas más Ven a mi casa esta Navidad Tú que recuerdas Quizá tu madre O un hijo que no está Quiero que sepas Hola, 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 hola Estamos todavía aquí festejando Las fiestas de Navidad ¿Qué? ¿Qué pasa, ranita? Porquito ¿Qué le pasó? ¡Niños! ¡Niños! ¡Baja el qué! ¡No, niños! ¡No, niños! ¡No, niños! ¡Hacen tiradero de cosas! Creo que mejor va a venir Señor tijera Señor tijera Y nos vamos a tijera ¡Niños! Ahora los tijeríamos estos No, 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 no A ver Lo que no hacían bloopers Ahí salió Ah, lo que no Ya tenemos más bloopers Aquí Jorgito sabe que él estaba quitando Al árbol de Navidad Y ranita con el pie así La patacía Jugando con el fantaglós Sí, ya vi que pasaba Tu flojera Bueno, bueno, pues estamos aquí muy contentos Porque la verdad Agradecimiento a toda la gente Que ha estado todo este año La verdad Lo que va a la verdad Lo que sea Todos los años Hasta todo este día Todos los años Todos los años Hemos estado trabajando Especialmente para todos ustedes Y mil gracias de verdad Por habernos acompañado De verdad De corazón les agradezco Porque hemos estado Durante todo el año Durante muchos Muchas horas Trabajando Especialmente para que ustedes se diviertan En muchos lugares Hemos venido A ver, ¿verdad? A ver, ¿dónde? ¿Cómo? ¿Cuchitlán? 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 ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí La Virgen La Virgen Cuando la vimos también Ah, sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Fue una aparición Que se hizo En el cerro Así es Solo, espérense Déjame Cuando de repente Vivimos con todos los niños Por aquel programa de Cuchitlán Aquel programa, sí Sí, yo canté también ¿Cuántos cosas tan bonitos Vivimos en Cuchitlán? Así es ¿La de Cuchitlán? ¿Te acuerdas de Cuchitlán? Hace poquito frío Genial, estamos muy contentos La verdad A Jorge Hidalgo Que es una gran persona Muchísimas gracias A Cristóbal Orellana Que también nos apoya Y ya venimos acá Y nos da un agradecimiento Para todos Y también, ¿quién más? Tantos artistas Bueno, si me pudiera Nunca terminaría Una lista y terminaría La danza también La danza azteca Cuando fuimos también a Jiji Fuimos a danzar Me acompañaron en una danza Muy especial Dedicada a la Virgen del Rosario Del Rosario ¿Y la danza azteca? La danza azteca llamada ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? A ver, Jorge, tú te lo sabes Se llama Cuchitlán No, yo sí me lo sé A ver, ¿cómo se llama? Se llama Huichigacha ¡Ah! Huichigacha No, 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 chuguesa Es este, chuguesa Una danza A ver, alguien se lo va a saber Y yo sé Quien se lo va a saber Renita Sí A ver, te agarré distraída A ver ¿Qué danza azteca era? ¿Qué danza azteca es donde? Fui a danzarle a la Virgen del Rosario Ah, ¿no sabes? No, sí. Bueno, esa. Esa Azteca. Muchísimas gracias, de verdad, también a nuestras danzas. ¿Cuál es el nombre de la danza? A ver. ¿Cuál es el nombre? Oiga, no estoy aquí en el como blog. Así nos pasa. Suele pasar. Lo que pasa es que traemos muchas cosas en la mente para preparar. Y en la cabeza, si está en sombrero. ¿Tú también traes un video? No, 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 no. Pero es una fiesta mavileña. Deben de ser una fiesta de amor y de paz. Es que eso es lo que debemos de llevarle el mensaje a toda la gente, a todos sus amiguitos. Nuestros amiguitos que nos están viendo, nos están acompañando. Deben de darles un mensaje de amor, de paz y mucho amor en sus familias. No, no, no va a ayudar para que millones nos manden regalos de amor. ¡Ay, qué bonito! Los regales, los regales. ¿Quién me va a regalar, Anita? ¿Ya? Sí. ¿Quién te regalas de amor y de paz y de paz y de paz y de paz y de paz? Es que dicen que no se dan regalos y no se dan regalos de amor. ¿Y tú, por qué no? Mira, me llegó un mensaje. ¿No me llegó un mensaje? Sí, ya sé cómo se llama la balza. Ah, ya saben cómo se llama. A ver. Se llama It's Fall. Y no, 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 no. Sí, ya sé qué. Dejadlo, es un premio, pues. Sí, ya sé qué. Sí, ya sé qué. Se llama It's Fall. Y no, 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 no. Y no vamos a regalos. Nos vamos a brulear. Nos vamos a llevar directo al club para que sepan cómo se hace la grabación. Y esto lo vamos a dejar así. Así, para ustedes, para que ustedes estén arreglados. ¡Sí, verdad! Venga, mi casa Ahora, ahora sí que me pusieron a... El ratoncita a estar con trabajo Si, porque tú no piensas Que sea tu otra vez No, 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 no Rueda, vas a hacerles papaya con todo esto Mejor vamos a mandarles toda la cápsula especial Dedicada a todas las aventuras que tuvimos durante todo el año No, si te da uno, se le subió, un montón Manda a salir ahí, si se puede, la sentíla, vos toca, bien Gracias 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 por estar con nosotros Campana sobre campana y sobre campana una Asómate a la ventana, niño en la cuna Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan Que nuevas me traes, recogido tu redal Hola, hola, pues estamos aquí en el programa ¿Aquí una? ¿Ves? Hola Hola, hola ¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias por estarnos viendo Estamos con una gran artista, una fantástica cantante Estamos presentes con el mercado Y también vemos a sus hermosas bailarinas, que es Yui Acá y a la Rosa Blanca Y saben qué, pues aquí vemos que manden saludos, ¿verdad? Al programa, a ver, un saludito para el programa A ver, acércate, que queremos Ahora, esa es otra cosa Es que yo nací así Dos anillos no se veían Pero, ahora sí, pero se canta muy grande A eso canta muy grande A eso canta muy grande A eso canta muy grande A mí me han visto que la venta hace nueve años Pero, ¿qué tal? ¿Ocho años? Sí, tiene bastante Y la película que está ¿Dónde has estado? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí, el pari es el sur Que se puede la ventura Muy bien Nos gustaría saber también ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Redes sociales? ¿Alguna página en la internet? ¿Qué nos puedes decir? El mercado social No, 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 no O sea, ¿tú tienes tus fans? ¿Qué es lo que haces? No, no, no O sea, ¿tú tienes tus fans? O sea, ¿tú tienes tus fans? Amigos, esperen sus directos para que la viedan. Él es la única y también es el mercado oficial. Él es el mercado oficial. Como ya saben, amiguitos, pues estamos aquí con una gran fiesta aquí, en Sobizlar, y nos vemos en el programa. ¡Oh bin Jorge! ¡Gracias por ver人ación! Una, 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 tenemos aquí. Y muy contentos de Dios. ¡Con China que te expects! ¡Oh, I am a los maybenvos, amigos! ¡Sí! Aquí tenemos pal. Haciendo coro roca y bueno, precioso también. Pero quiero que se presente cada uno, ¿verdad? ¡Que nos digan cómo se llama! ¡Claro! 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 ¡Colinas! ¡Ajá! ¡Auncitos! ¡Ajá! ¿Sí? ¡Víctor! Y cada 100 tiene que... A ver quién es su baterista, quién es vos, quién es... A ver... Primero vamos por Telequita Express Son los que... A ver... ¡Claro! ¡Yo soy baterista! ¡Ajá! ¿Más? ¿Dos? ¿Teclado y coro? ¡Ajá! ¿Dónde está el baterista? No soy de baterista ¿Dónde está? ¡Dónde está el baterista! ¡Eso! ¡Uuuh! Tengo una pregunta... Y si queremos saber, pues, qué tipo de música que les toca, ¿a quién nos puede decir qué tipo de música que les toca? ¿Qué? Las herramientas de moda ...en el sitio de punk cover y nos invitamos muchos de casa de ancianos relacionadas con el mundo del anime o el mundo... ...algo que lo que nos han llamado. ...en todos los que nos han llamado... ...que los ángeles... 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 ...es una agrupación, de hecho... ...¿a ver? ...son los amigos integrantes... ...que ya estábamos... ...es decir que son las guitarras... ...Marco y Zekai... ...Paolina y yo... ...estábamos... ...y ya... ...y cuantos son los dipendentes han buscado... ...en dos años... 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 ...estábamos... ...se fue la baile... ...y miran sus redes sociales... ...también por favor... ...nos pueden encontrar en Facebook... ...como... 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 ...y han hecho a... ...como... 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 ...excelente... ...ya saben... ...amiguitos... ...pues ya saben... ...uny amigo... ...aquí tenemos... ...a... ...chilaquiles... ...cuando... ...tres... ...ahí... ...buena... ...hí... ...aí... ...laaaaaah... ...aquí estamos acá con una gran estrella... ...que es Indy... ...la cajas... ...ahí... ...es... ...dines de... ...con aquellos de allá de Japón... ...ahí... ...ahí... ...elle habla Japón... ...eh... ...también... ...es... ...hablar de español... O sea que eres un mundo mexicano en Japón, ¿es un mundo mexicano? Sí, de hecho, aquí en México, nosotros también tenemos un mundo mexicano. ¿Y qué? Sí. ¡Wow! ¿Y el que tú también me escuchas? ¡Ay! 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 ¿Cómo se canta? ¿Qué le gusta? Pues mira, hace tres años y medio, inicia esta. ¡Ay! Desde los tres años dije que cantaba. ¡Wow! ¡Qué le gusta! Y no sé qué. ¿Qué le gusta? ¿Qué le gusta? Pues bueno, yo hice mis canciones, las tarjetas, las letras, las tapones.... ¡Qué le gusta! y sus letras me hagan. Y bueno también viene el cover de Santi, ¿qué haες? ¿De veras? ¡Wow! ¡Ponja! Y yo voy a cantar un poquito porque yo era cantar fan en japonés. Yo quería cantar, eso es un poquito más. Venga, venga. ¡Guau! ¿Qué es eso? No te subas ya, ¿eh? ¡Guau! ¡Pero está bien! ¡Hasta hoy apenas una súper que sí tuvo un final feliz que terminó! ¡Apenas yo viví en tu pista pensé no te cansó! ¿Pero es una casa diferente? No, es una película, ¿no? Sí, pero... Pero... ¿Es una canción? Se volvió a ver, pero no sabemos. Porque se quedó un momento por... ¡Esta poli ahí estando... Algo así por ahí vivo! Bueno, ya nos vemos, estamos muy emocionados. ¿Qué nos fue composición de canciones hace aquí? Tentanos un pedacito de la que más te guste. Pues mira, ahorita son dos canciones de la que más te guste. Pero bueno, ok. Y sencillos son Big Me Meo, que fue mi primera sencilla. Después tengo... Bueno, una de las películas de ambos, después de las películas. Y ahorita vengo a promocionar la primera vez mi video de Extrema Solución. ¡Oh! ¡Extrema Solución! ¡Extrema Solución! Es que queremos conexión. Por edad, ¿no? ¡Extrema Solución! ¡Uuuh! ¿Huuh! ¿Te amo al ritmo de ventaja! ¡Wow! ¡Viva que estés emocionante! ¡Sí! 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 ¡A mí, cargarita! ¡A mí, cargarita! ¡Ah! ¡Mira, mi, cargarita! ¡Qué amor! ¿Cómo se hace? ¡Qué amor! ¿Qué amor, qué amor? ¡Qué amor! ¿Qué amor? ¡Qué amor, qué amor! ¡Qué amor, qué amor! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hoy por qué no tengo falta, yo tengo competencia. ¡Ah! ¡Qué tal! ¡Qué tal! Bueno, pero aquí conté la que está en tu competencia. No, no. La que está en performacional es como tipo videojuegos. A ver, vale. Y es de van. 1. Describe lo que pasa. Se seguía. 3. Se me hacía mi visión. Mis labios como alimento. Los dos, estamos conmigo. Y nuestra bonita es la hermosa cruzada. La creación es que ahora es mío. Los dos, somos el 4.000. Se te alucinó a ti, estamos todos los que te quiero. ¡Guau! ¡Guau! ¡Bravo aplausos! ¡Uh! Aplausos mexicanos que damos la vida. Son sus padres. Aplausos mexicanos. Aplausos mexicanos. Oye, pero que hay que ganar. Ahora sí que todo lo que nos has platicado nada vino. Y todos los ancestros de que parte de Japón vienen. Mi abuela no es de Osaka, Japón. ¡Oh! Papá de Japón. Sí es todo. Pero lo que hemos visto y lo hemos enterado es que tú sí, en la partida japonesa. Y eso es muy bueno de parte cuya. Ahora sí, hablamos un pedacito de un japonés para emisionar normal, para cerrar con coche. ¡Hola! ¡Hakurama shite, kakushimashishimasu! ¡Dosu, uroshiku nageshima! Ahora que nos dijiste! ¡Ah! 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 ¡Invita lo que acabas de decir! Bueno, primero me presenté, fue como a mucho gusto, porque mi Takahashi, y después fui a este, échale ganas. ¡Sí! O sea, que chicanalas, chicanalas. ¡Dá un patané! ¡Eso y una chicanal! ¡Sí! Oye, gracias mucho. Gracias, esposa. Muchas gracias. Sí, todas las gracias. En redes sociales, en redes sociales, alguien que puede comprar. Bueno, pues tengo pátina oficial, si es de Takahashi, ¿no? Tengo Facebook, página de música, si es de Takahashi, cuatro páginas, líquidas de muertas. Y también es de Zoom, acabo de lanzar el video de nuestra reflexión. Puro videojuego, Street Fighter, una cosa así, la canta de atrás. ¿Y en el directo radio también, cuánto es el próximo video? Sí, entonces, bueno, vamos a ver. ¡Oh! ¡Ahorita, está feliz! ¡Estenente! Oye, pues una serie de cosas que voy a hacer. ¿Te vives aquí en Guadalajara? ¿Dónde va? No, yo ahora vivo en la Ciudad de México. Bueno, para mí, es el tercer año que vengo, tengo dos años y me voy a cantar, el tercer año que vengo a Guadalajara, para mí, Guadalajara es mi casa. Exacto, y entonces si coincidimos, luego va a ser que yo, más o menos, a las ocho. ¡Maravilloso! ¡Para maravilla una vez! ¡Sí, sí, sí! Bueno, pues una vez pedimos y estamos en la dicuña esposa, que va a cantar ahorita en el escenario. ¡Bye, bye! ¡Oye! ¡Estamos aquí como soba! ¡Sí, sí! ¡Estamos aquí como soba! ¡No, no, no! ¡Hola, hola! ¡Estamos muy contentos con él! ¡Y les dejaste unos en casa! ¡Uh! ¡Hola! ¡Vengo de Casafantasmas! ¡Sí, mira! ¡Ahí es Casafantasmas! Vamos a la comita, y pues aquí a Perita venirse de cosplay, de lo que hay, para que ustedes quieran, y yo voy a ir a casa. ¡Ya vengan! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¿Y dónde es tu caracha? ¡Ah, ¿cómo eres tu caracha? ¡Ja, ja, ja! ¡Cómo puede ser! ¡Ja, ja, ja, ja! Lo que sí podemos decir es que tenemos una gran estrella que es Cristóbal, y no nada más esta hoja de música, él se ha dedicado a doblar vacas, varios, varios, varios lugares. ¡Sí, no! ¡Sí, no! ¡Ja, ja, ja, ja! Y luego, ¿qué más, qué más? Y luego, el guardián del zoológico, soy un changuito pequeñito que se llama, bueno, es un changuito cappuccino que dice, ven, vamos, tenemos que ayudarlo, habla como el peje, así como, con el peje. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué divertido! ¡Qué divertido! Sí, 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 sí. ¡Qué divertido! Pero la verdad es que tengo mucha ilusión de regresar a México, que es donde se mueve todo esto para seguir haciendo doblar. ¡Wow! Eso es lo más fascinante. De hecho, a mí también me gusta el doblaje. ¿Sí? ¿Han oído doblar de boca? ¡Más, ya, claro! 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 No, todos empezamos a sentar, ¿verdad? Sí, siempre sentando, pero yo empecé como el ingeniero de la iluminación. ¡Guau! Yo empecé actuando hasta que un día... Primicia, primicia. Oye, ese chavo que hacía tal papel no puedo ni te lo sabes, y yo pues creo que sí. ¡Guau! Y se dio, y se dio. Pues ahí empezó a salir un talento, ¿no? ¡Oh, muchas gracias! Nos gustaría saber también, pues, tu canto, cuándo cantas, dónde cantas. Pues ahorita voy a cantar aquí en la comiseta, ahorita tengo un ratito más. Voy a presentar unos cobras de K-pop y otros de P-pop. Y, pues, bueno, ahorita estoy armando un video nuevo para tenerles también un grupo de rock que vamos a estar presentando en varios lugares. Ya lo estarán sabiendo en mis redes sociales, Cristóbal Orellana. ¿Cuál es? Cristóbal. Cristóbal Orellana Oficial. Ok. Y Twitter, Cristóbal, guapo, os y Instagram. Ok. ¿Un directo que vayas a hacer YouTube próximamente? Estaba lo veía en mi página de YouTube. Ahí va a encontrar mis correos. Oigan, es un video nuevo de K-pop. ¡Excelente! ¡Excelente! Un pedacito. Un pedacito. Un pedacito que quieras. ¡Sí! ¡Que cante! ¿Por qué no puedes cantar o que más te haya gustado? No. A ver, esta canción que dice... Nunca sigue cantando. No te preocupes, me pasa lo mismo. No, a ver. Son tus ojos, tu aliento, tu sonrisa, tu manera de pensar. Esto que siento no lo puedo parar Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes Estamos aquí directamente desde Ajijí Ahora me tocó estar en la danza azteca Itzcóbal Donde vamos a danzarle aquí a la Virgen ¿A la Virgen? ¿Cuál es la Virgen? La Virgen del Rosario Y está aquí conmigo mi compañera Karen Stahl ¿Cómo están aquí en el programa? Miren, pues aquí la Virgen me chequen arriba Y pues con todo cariño estaremos aquí apoyando a la danza Danza Itzcóbal Entonces, bueno, pues hay un poquito sin maquillaje Pero lo que importa es el corazón Chicos, ya saben, programa de una vez miércoles Ocho de la noche por México Radio.net Y también Facebook, YouTube, todo programa de una vez Vengan, a ver todos saludando ¿Estamos listos? Pues para iniciar la danza Para la Virgen del Rosario Venga, está preciosa Bueno, pues seguimos aquí en Ajijí Para que no se lo pierdan Había una vez el programa Los miércoles a las 8 de la noche En MéxicoRadio.net Estamos aquí, seguimos Gracias Esto es la bendición del Tecocoli Se está bendiciendo para Es el ritual que se usa para Empezar la danza Y haya más bendiciones Es la bendición del Tecocoli Llevan este Tecocoli Lo llevan allá ¿Y cómo se llama esta preciosa? Rocío Rocío, muchas gracias Y bueno, aquí todas estas costumbres son de México ¿Cómo ven? ¡Viva México! ¡Woo! 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 Lindas y hermosas costumbre Directo del programa A Vi Una Vez Así es, venga A ver todos los niños que vienen del catecismo Y hablan Las ganas de Belén Que los ángeles toquen Paz me traes ¡Hey! ¡Hey! ¡Vamos a volver! ¡Vamos a volver! ¡Vamos a volver! ¡Vamos a volver! ¡Ahí está! ¡Aplausos si quieren que vuelva! ¡A volver tan chapa! ¡Y quiero que estaremos luego sin medida! ¡Va, gracias! ¡Vamos a la locura! ¡Vamos a la locura! ¡Esto no es lo que nos perdemos! ¡Vamos a la locura! ¡Vamos a la locura! ¡Vamos a la locura! ¡Vamos a la locura! Y me muero por volver Y volver, volver, volver Y me muero por volver Llegaré hasta donde estés No sé perder, no sé perder Quiero volver, volver, volver ¡Ay, gracias! ¡Sendimos! ¡Y me ayudan todos a la torrena! Nos dejamos hace tiempo Pero me olvidó el momento De volver Tú tenías mucha razón Y abroca su corazón Y me muero por volver Y volver Volver A tus brazos otra vez Llegaré hasta donde estés Y yo sé perder Y yo sé perder Y volver, volver ¡Volver! Gracias, muchas gracias Un aplauso, se lo merecemos. Una gran voz, un gran artista. Bueno, pues, viene la última y nos vamos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!